Por ahí andan contando que dices que con otro te vas a casar Son habladas las que andas diciendo, nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiado Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame, es que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiado No, 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 no